Mira como este loco por ti se está muriendo Mi corazón ya no aguanta más y hoy quiere decírtelo ¿Cómo es que te quiere? Es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar en cuerpo y alma para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor de tu alma, el calor de tu cama Y sentir tus caricias, ser de ti para amarte Hasta la eternidad quererte y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo por siempre